Gracias. Muy buenas noches, amigos de el Perú. Muy buenas noches, amigos que nos encontramos en diversos lugares del mundo. Mi saludo desde la ciudad de Milano, Italia, a través de tu espacio Todo Cambia, que se dirige desde Italia, Milano, en la página oficial de Facebook Manuela Bastidas, Juntos por el Perú. Los peruanos en el exterior estamos haciendo política de manera más activa ahora, luego de la creación del Distrito Electoral 27. Estamos preocupados por lo que sucede en nuestra patria, es cierto. Contribuimos con el análisis ahora y no solamente con remesas económicas, también es cierto. Por eso es necesario convocar a varios peruanos, ellos muy muy dedicados no solamente a ser patria fuera de nuestra patria, sino también al análisis político, al análisis social, económico, por la que atravesamos los peruanos en los lugares de acogida y lo que está pasando en el Perú. Este momento es muy importante en que convoquemos a los peruanos. ¿Para qué? Para escucharlos, para saber qué opinamos. Toda vez que están pasando situaciones que realmente es preocupante para el Perú, es preocupante para muchos peruanos. Lo sucedido con la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, representante genuina de la derecha bruta y achorada, representante genuina de la mafia y de quienes nos han gobernado los últimos 30 años, amerita que los peruanos, que día a día nos bajamos fuera de nuestra patria, también alcemos nuestra voz y digamos, creo yo, que no nos representa. María del Carmen Alba en este momento no nos representa y si tiene un poco de respeto al Perú y le sobra un poquito de dignidad, si tiene algo de dignidad debería dar ya un paso al costado y evitar ser censurada. Para esto hemos convocado a un reconocido peruano, profesor de profesión de Satipo, sabemos que es de la región Junín, dirigente político, no solamente en los espacios donde el día de hoy se encuentra, sino también con todo un peruano, no solamente dirigencia académico, sino también político partidario. Vito, muy buenas noches, te saluda Manuela Bastidas, bienvenido a Todo Cambia, espacio que se emite desde Milán, Italia. Hola Manuela, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa, a este conversatorio. Un saludo muy fuerte para todos los compañeros, compatriotas que están escuchando en todas partes de Europa, creo ya. Has mencionado que estás en Milano, seguramente escuchando a los compatriotas de Roma y de las principales ciudades de Italia, así mismo en Alemania, en Francia y aquí en España, cómo no. Es muy importante que en estos momentos nos pongamos en contacto los peruanos y sobre todo por lo que tú has mencionado, ¿no? Porque hace falta que los peruanos que estamos en el exterior también participemos con nuestras opiniones y nuestros análisis políticos en el que hacer de la vida de los del Perú. No es posible que nos hayan sacado del país por la falta de apoyo económico. Generalmente, hayamos tenido que salir de nuestro país dejando a nuestra familia, a todos esos recursos humanos que teníamos ahí porque no había apoyo del Estado. Y que encima de ellos no podamos participar con nuestras opiniones, con nuestras ideas en cuanto al desenvolvimiento político que se da en el Perú. Muchos piensan de que, pero si ellos están fuera, no tienen derecho a participar. Cuán equivocados están porque es desde aquí, desde donde nosotros podemos ver a nuestro país sin caer de repente en el fanatismo sectario y hacer un análisis más abierto, más abierto y menos sectario de lo que realmente está pasando y sacar un veredicto en el cual nosotros digamos esto es lo mejor para nuestro país, esto es lo mejor para el Perú y hacia esto debemos apuntar. Y es por esto que yo te agradezco esta invitación y creo que todos los peruanos debemos de apuntar a fortalecer programas como el tuyo para que se desarrollen más y las ideas estén ahí a la orden del día. Gracias, Víctor. Puntualmente sabemos lo que está pasando en el Perú a través de los medios y las plataformas que nos permiten estar al día en las noticias. ¿Qué opinión te merece la actitud nefasta, hay que decirlo, de María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, que ha salido a denigrar al Perú, a poner en tela de juicio algo que legítimamente la población en su conjunto, no digamos al cien por ciento, es cierto, pero la mayoría, en un proceso de elecciones se gana, aunque sea por un voto, y eso hay que respetar. O sea, los que defendemos la democracia, también defendemos el gobierno de Pedro Castillo porque ha ganado. Que salga la presidenta de un poder del Estado, el principal poder del Estado, que es el legislativo, fuera de nuestra patria, fuera de nuestras fronteras, a hablar de ilegitimidad. ¿Qué sensación te deja a ti? Te pregunto, Víctor, que estás en España y que muchos miles de peruanos que están en España se han sentido sorprendidos, ofendidos, y creo que a nombre de muchos de ellos tú vas a hablar. Bueno, lamentablemente tenemos lo que tenemos en la política peruana. Esta señora, Mari Carmen Alba, no merece representar al Perú. El Perú, dicho de una forma diferente o al revés, el Perú no se merece a esta mujer, puesto que ella no se representa a sí sola. Ella cuando viene en un viaje al extranjero, a España o a cualquier país, ella no se está representando ni a ella ni a su partido. Ella viene representando cuando es presidenta del Congreso peruano, viene a representar a las diferentes bancadas políticas que existen en el Congreso peruano, sean de derecha, sean de ultraderecha, o sean de izquierda. Ella tiene que representarlos a todos. Por tanto, ella no puede venir aquí a hablar mal de unos o de otros, y menos aún hablar mal de su propio gobierno, de su propio país, desmereciendo de una forma tan negativa como decir que el gobierno que existe o que hay en el Perú es ilegítimo. Esto es como decir que las elecciones han sido unas elecciones fraudulentas, que no reconocen las elecciones, por tanto, es ilegítimo. Si esto viene de la principal, de la principal exponente del Congreso peruano, pues mira qué pena. Es tan triste lo que ha podido pasar con esta señora, que desde ya es necesario que ella presente su renuncia, si no es el Congreso peruano la que la expulsa, porque no se puede permitir a una persona que venga... que no se puede permitir a una persona que venga a las cortes de España, como a cualquier otra corte de Europa, a plantearles que el Perú tiene un gobierno ilegítimo, y que tiene entre sus ministros y entre sus gobernantes a terroristas, que tiene entre sus gobernantes a delincuentes. Pero esto es algo que nunca, nunca en ningún país democrático se ha visto. Y de ahí la sorpresa, la extrañeza y la propuesta de Podemos en el Congreso para que sea el Congreso español, el Congreso de los Diputados de España, para que defienda la legitimidad, la legitimidad del gobierno peruano. Nosotros que estamos fuera del Perú, pero que queremos a nuestra patria, que somos embajadores culturales, todos los peruanos que salimos, por diversos motivos, no solamente nos sentimos ofendidos, sino vemos que cuando llegan a estos países funcionarios, representantes legítimamente elegidos en elecciones populares, son recibidos y se tratan temas institucionalmente, no se tratan temas personales, o sea, no se sale de tu país, sea cual fuese, y en este caso nuestro país, el Perú, a tratar los temas que no puedes resolverlo en tu patria. O a tratar de buscar lo que ellos no logran en las ánforas, en las elecciones, limpiamente, porque también hay que decirlo, Víctor, que hay indicios razonables de que en las anteriores elecciones, pues todas estas personas que están representadas en el poder, en el legislativo, vienen de organizaciones mafiosas, o sea, se está haciendo, no lo dejan gobernar a Pedro Castillo, ¿por qué creen ustedes que están en España? ¿Cómo están sintiendo lo que está pasando en el Perú? Y como resultado tenemos esta actitud nefasta de María del Carmen Alba. Sí, bueno, la derecha, que se cada vez más está convirtiendo en ultraderecha, está desarrollando su papel, ese papel de zapa que de siempre ha realizado, porque la derecha peruana es la derecha más recalcitrante que existe en Latinoamérica, acompañada y rodeada por su periodismo basura, entre comillas, pues es la derecha más radical que pueda existir en toda Latinoamérica. Para ellos, cuando se trata de destruir al oponente político, no hay democracia y no existe legalidad alguna. Ellos pueden hacer lo que sea para poder destruirlo. Entonces, es la función que la derecha siempre ha venido desarrollando. Y ahora, con un gobierno ganado por un candidato como Castillo, llevado al triunfo electoral por Perú Libre, un partido de izquierda con un secretario general que se manifiesta marxista y leninista, pues entonces han puesto, han dado el grito al cielo y han dicho, nosotros no vamos a dejar pasar a este. ¿Qué han hecho? Pues han empezado desde el principio o antes a presionar directamente al presidente Castillo. Primero, no sé si te acuerdas, era que Castillo era terrorista. Después, trataron de sembrar discrepancias entre Castillo y Vladimir Serrón. Y como no lo consiguieron, siguieron trabajando y siguieron trabajando, hasta que presionaron y presionaron sobre el presidente con la amenaza de la vacancia para que él pueda ceder. Lamentablemente, y hay que decirlo, y es lo que nosotros aquí, con todas las organizaciones de izquierda y progresistas que hemos estado trabajando en estos últimos días, hemos analizado. Lamentablemente, el presidente, o hemos visto, y esto nos preocupa mucho, que el presidente Castillo ha cedido a estas presiones. Por eso que desde el primer momento hemos visto que el ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Béjar, se ha visto forzado a renunciar, ha sacado posteriormente a Guido Bellido, y paulatinamente ministros y dirigentes del gobierno que han sido miembros de Perú Libre han sido sacados del gobierno, han sido retirados. Esto para nadie es un secreto, es un golpe directo que se le ha dado a Perú Libre. Y lógicamente ellos no van a estar contentos con esto. Entonces, ante esto, pues, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué ha hecho Vladimir Serrón y su partido? Pues, alejarse, alejarse del gobierno. A nuestro criterio, este alejamiento no ha sido nada estratégico. No coincidimos con el alejamiento que hizo Vladimir Serrón del presidente Castillo y del gobierno. ¿Por qué? Porque esto significa dejarle solo a Castillo, rodeado por estos sectores que ahora hablaremos de ellos, que son los, entre comillas, caviares, ¿no? Rodeado de ellos, ¿para qué? Para que desarrollen las políticas que ellos siempre han estado desarrollando. Porque si te das cuenta, ellos, los caviares, han estado siempre pululando alrededor de todos los gobiernos. Eso sabemos que son camaleónicos y se acomodan a todos los gobiernos. O sea, eso también es una realidad. Pero coincidimos en algo que ustedes han trabajado, compañeros de España, ¿no? Un documento en el que expresan no solamente algunas pautas y dan a conocer su postura políticamente y que es necesario, este, darlo a conocer. Y yo le quiero rescatar algo, es de que son, su postura es la convocatoria, la unidad sobre la base del programa, ¿no? En el que ustedes muy bien han centrado muchos de los temas que me gustaría que ustedes los dejan a conocer. Un documento que es necesario visibilizarlo y que, paralelo a condenar la actitud de María del Carmen Alba, una presidenta del Congreso que esperemos en horas tenga que renunciar y o que el Congreso tenga que sacarla, y si no será el pueblo quien la saque, es que tengan que también dar a conocer esta postura en varios puntos expresados en este documento que muy bien lo han trabajado ustedes. O sea, coincidimos en esto de María del Carmen Alba y coincidimos en que en este momento se debe convocar a la unidad de todas las fuerzas de la izquierda porque si no también es una cosa real. Si no después nos van a pasar la factura señalando que fue la izquierda la que gobernó y que hizo un mal gobierno, porque no olvidemos que después de esto no hay que decirlo con temor, este que sea el gobierno donde se sentan las bases para continuar en el siguiente periodo gubernamental, donde ahí sin cuajados, mucho mejor cuadros políticos y técnicos tengan que continuar lo que ahora podría iniciar Pedro Castillo. Sí, por eso justamente era necesario y al parecer se han dado cuenta y han recapacitado por eso que han apoyado a Castillo en contra de la vacancia, me refiero a Perú Libre, ha votado a favor, perdón, en contra de la vacancia. Y esto es un buen paso, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de buscar entre toda la izquierda una estrategia ya que la derecha está presionando al presidente, pues la izquierda tiene unida, unitariamente tiene que buscar una estrategia para contrarrestar esto, apoyando al gobierno para que pueda desarrollar los cambios prometidos, los cambios necesarios, los cambios en base al contenido programático. Por eso nosotros aquí, que conocíamos la propuesta siempre de Julio Anguita, un ex secretario general del Partido Comunista de España, que él resumía todo diciendo, programa, programa y programa. Pues entonces nosotros, ¿por qué hemos apoyado nosotros a Pedro Castillo en las elecciones? ¿Por qué el pueblo peruano mayoritariamente apoyó a Pedro Castillo y a Perú Libre en las elecciones? Pues por el programa que ofrecían, por la ilusión de cambio, porque el pueblo ya está cansado de tanta corrupción, está cansado de tanta miseria, está cansada de las necesidades que tiene y que los gobiernos hasta Castillo no se lo han dado. Entonces es necesario nosotros, en base a un programa, a ese programa, continuar trabajando, rodear al presidente, proteger al gobierno para que se pueda conseguir. Si no es la totalidad de ese programa, porque tampoco hay que ser muy ingenuo para pensar que vamos a cumplir con todo el programa, pues por lo menos para que en este primer gobierno se den las bases y que la gente vea que se está construyendo un nuevo Perú. De esta forma, pues las bases para las próximas elecciones serán fuertes y nosotros podremos decir, esta es la forma de gobernar, el Perú tiene que cambiar y lo está haciendo con un gobierno de izquierda como el que tenemos ahora. Porque de lo contrario, el pueblo nos va a castigar, como ya lo ha hecho anteriormente. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y una cosa final, perdón, un paréntesis con respecto a la presidenta del Congreso, del Congreso peruano. La derecha achorada, decías tú hace un momento, es cierto. Yo diría hasta la derecha ignorante, torpe, la derecha torpe. Hay que ser torpe para salir del Perú e ir y después de machacar a su propio gobierno, irse a comer, a comer o almorzar con Vox. Porque, ¿quién es Vox o quiénes son los de Vox? Ese es justamente, a ese punto quería llegar, estamos, es un poco, no desordenados, sino son puntos que interesan a la población en su conjunto. Es, ¿quién es Vox? Mucho se ha hablado, este, cuando la jefa de la mafia, ¿no? Keiko Fujimori, que es la principal impulsora de toda esta corriente para desestabilizar el gobierno legítimo de Pedro Castillo, que está preocupada porque obviamente le esperan 30 años de cárcel, ¿no? Y obviamente es la que convocó en su momento a representantes de esta organización política, de este partido político en España. Pero díganos, ustedes viven en España, usted está en España, díganle al Perú qué significa esta organización política de Vox. Bueno, vamos a ver, después del triunfo de Pedro Castillo en el gobierno de las elecciones, Vox, que es la ultraderecha, y vamos a, vamos a tipificarlo casi mejor para que los peruanos conozcan lo que es Vox. Vox es la ultraderecha, bien, Vox es el fascismo, bien, pero no solamente es eso, Vox, o los de Vox son los defensores del nazismo. Vox es el defensor de Hitler. Para Vox todavía existe la supremacía racial. Para Vox, los inmigrantes, deberíamos ser expulsados todos, porque estamos contaminándoles. Eso es lo que es Vox. Y eso es lo que defiende Keiko Fujimori, eso es lo que defiende Patricia Chirinos, eso es lo que defiende Rafael López, y eso es lo que defiende y con quien se sienta a comer, con dinero del pueblo, la presidenta del Congreso. Justamente ahí íbamos. Y sabiendo lo que es Vox, perdóname, si yo soy un dirigente peruano de derechas y sé lo que es Vox, no me voy a ir nunca a comer con Vox. ¿Por qué? Porque la prensa se me va a ir encima, porque seré de derechas, pero no soy tan tonto. Pero estos lo han hecho. Y fíjate, una de las impulsores del grupo de Lima es Keiko Fujimori con Vox. Porque hay que decir claro también qué es Keiko Fujimori, qué es el fujimorismo. Ya no solamente es un partido de derechas, hay que decirlo, es la ultraderecha. Si está trabajando con Vox para hacer organizaciones en Latinoamérica que contrarresten a la izquierda y sobre todo, según ellos, para combatir al comunismo reinante cada vez más en Latinoamérica, pues está trabajando con los nazis. Por tanto, el partido de Keiko Fujimori, pues es un partido que está tornando al nazismo, a la ultraderecha. Y eso es muy, muy peligroso. Por tanto, las organizaciones de izquierda en su conjunto tendríamos que estar pensando en contrarrestar estos avances. Entonces, ya en el Perú se desarrollan agresiones. Hay que decirlo, es el terrorismo de la derecha. O sea, ellos tildan a los de la izquierda que somos terroristas, que son terroristas. Pero hay que decirlo, los que están poniendo en práctica el terrorismo, ya no solamente el terrorismo de Estado que en su momento imperó en el Perú, sino el terrorismo promovido por estos grupos nefastos liderados por estas personas y básicamente por Keiko Fujimori. Por Patricia Chirinos, que se arrodilla, pero que en la práctica tiene un comportamiento absolutamente racista, clasista, fascista y terrorista. Es que es una vergüenza, porque esa gente que Vox con Fujimori, con Keiko Fujimori, han organizado para contrarrestar el comunismo, está pegando a la gente en Lima. Está organizando escraches que les están maltratando a la gente que ellos dicen que son comunistas. Entonces, esto no se puede permitir. Tenemos que ver y analizar esa situación para poder combatirla y para poder erradicarla totalmente. Y una de esas formas es dejar claro, esclarecer a la gente, esclarecer a la gente qué es y por quién están ellos apoyando o luchando. ¿Pero por qué le hemos convocado, amigos de Todo Cambia y de la página que estamos a disposición de ustedes? Entonces, lo hemos convocado a Víctor Saavedra y muchos compañeros están desde España y desde otros lugares del mundo también conectados. Es que usted nos diga, somos tres millones y medio, poco más de peruanos que hemos salido del Perú. Justamente porque la derecha no nos dio la posibilidad de realizarnos en nuestra patria. Se nos quitaron y nunca se nos dieron oportunidades. Esa es una realidad. Justamente porque la derecha nos ha sumido en la crisis económica, política, social, sanitaria. Ese es el resultado de los gobiernos de derecha. Pero cuando estamos fuera, uno de los países que acoge a miles y miles de peruanos es España. Y justamente ahí es donde esta organización política hace un trabajo en contra de los migrantes. En palabras simples, señor Víctor Saavedra, ¿Cómo es la actitud de esta organización política hacia los migrantes y cuánto afecta al migrante peruano? Tú que tienes un familiar en España, quiero que escuches. Bueno, como te he dicho, Vox es el producto del Partido Popular. Los líderes actuales de Vox se iniciaron en el Partido Popular, que es de derecha, el partido del expresidente Rajoy. Ellos han estado en la política española desde hace muchos años ya, pero no tenían influencia. Estuvieron en lo que aquí se conoce como chiringuitos que la comunidad de Madrid les daba. O sea, los chiringuitos son esas oportunidades que les buscaban, les fabricaban un puesto, una pequeña organización para que ellos la lleven y vivan de eso. Y ganen dinero, en otras palabras. Un kiosquito político, ¿no? Entonces, ellos vivían de eso. Posteriormente, con la influencia de la ultraderecha, el crecimiento de la ultraderecha en Europa, ellos se desarrollan y logran entrar al Congreso. Pues, a partir de ello, han desarrollado una labor anti-inmigración total. Y no solamente contra la inmigración latinoamericana, que, como tú lo has dicho bien, hay mucha aquí en España. No solamente, sino también contra la inmigración del África subsahariana, contra la inmigración árabe. Y ellos, es que, en su odio a la raza que sea diferente, pues, maltratan hasta verbalmente y públicamente hasta a menores de edad. De tal modo que, por ejemplo, a los menores que han podido entrar a España sin sus padres, les llaman menas, despectivamente. Y dicen, estos menas no deben estar aquí, estos menas los deberíamos devolver inmediatamente. O sea, la política de ellos es la devolución de los inmigrantes. Me refiero a la política en cuanto a inmigración. Ellos no aceptan. Ellos dicen, los inmigrantes, primero, nos están quitando el trabajo. Falso. Segundo, los inmigrantes están haciendo que el Estado gaste mucho más dinero en ellos que en españoles, lo cual es falso. Tercero, dicen, los inmigrantes están produciendo un gasto en la seguridad social pública que repercute mucho en las arcas del Estado, lo cual es totalmente falso. Hay atención, como hay atención médica, sanitaria, en España gratuita, libre, ¿no? Pero que eso no es ni un porcentaje elevado que pueda significar un desgaste en las arcas del Estado. O sea, se demuestra ahí, por ejemplo, el odio que ellos manifiestan hacia los inmigrantes. Lo triste, lo triste es que incluso manifestándose ellos de esta forma, tenemos nosotros compatriotas peruanos que están en las filas de Vox negando todo lo que se pueda negar y votando por ellos. Pues es la política, es parte de la responsabilidad nuestra que por lo menos que estamos desarrollando un trabajo político que no habremos sabido llegar hacia ellos, por eso que están engañados y participan en ello. Como miles de peruanos están engañados por el discurso de Keiko Fujimori y porque esa es una realidad, pues no son tantas las carencias en las que nos han sumido en nuestra patria, que mucha población, que muchos ciudadanos peruanos se contentaban con un tupper o que se dejaban conquistar por un tupper, o sea, eso es lo que debemos de precisar, subrayar y lo que decimos es con esta gente, es con esta organización política con la que se ha sentado la presidenta del Congreso a denigrar, ¿no? a pretender deslegitimar un gobierno legítimamente elegido en las urnas como es el que hoy preside el profesor Pedro Castillo. Y eso es lo que debemos de condenarlo, los peruanos que estamos fuera no solamente en España, sino en diversos lugares del mundo. Bueno, profesor Vito, yo quiero retomar obviamente el documento que ustedes han elaborado que me parece que han tocado puntos importantes, vuelvo a señalarlos. Desde los peruanos que están en España hay actividades, hay acciones orientadas a trabajar la realización, no en este momento, somos conscientes que hay que sentar las bases para lograr más adelante el cambio de la constitución, pero que no vamos a desistir de ese propósito. Se está haciendo algún tipo de trabajo, se está haciendo algunos eventos, sabemos que existen organizaciones como Perú Libre, Juntos por el Perú, el PC, y diversas organizaciones que tienen presencia en España y eso es válido. Peruanos, no solamente generando ingresos económicos, viviendo dignamente, sino también haciendo política fuera de nuestra patria, que eso hay que saludarlo. ¿Qué acciones están haciendo para justamente crear esa conciencia, no solamente cívica, sino de conocimiento de la realidad y de ingresar al debate y a la crítica y al análisis de nuestra situación política? Bueno, hay que saludar, por ejemplo, el trabajo que los compañeros de Perú Libre desde el primer momento han empezado a realizar con la recolección de firmas. A ellos les llegaron los planillones para recolectar las firmas para pedir una nueva asamblea constituyente. Eso se está realizando y cada día se consiguen más firmas. Es una campaña que mantienen hasta ahora. Otra tarea es justo lo que estábamos haciendo. Nosotros nos hemos reunido en un colectivo de peruanos, de peruanos de izquierda, en la que están integrados diferentes organizaciones políticas, ¿no? Las que tú has mencionado, hay otras también asociaciones, y tenemos también la participación directa de los compañeros del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Entonces, entre todos ellos, hemos formado una especie de coordinadora, una especie de... un colectivo de peruanos en las que estamos trabajando. Lo primero que hemos hecho, porque veíamos que era de una necesidad imperiosa, era la elaboración de un pronunciamiento del que tú has mencionado, y lo hemos sacado público. Ahora estamos nosotros trabajando para la realización de un gran evento público que queremos darle también la parte o la forma cultural, ¿no? Con todos los artistas peruanos que hay aquí, queremos hacer un gran evento público en la cual lo haremos en uno de los auditorios grandes de comisiones obreras, que es el sindicato mayoritario que hay en España, y en la cual también tendremos la presencia política, ¿no?, de altos dirigentes de Podemos. Esperamos que el compañero Pablo Iglesias esté presente ahí, e incluso la compañera Yolanda Díaz, que va a ser la próxima candidata a la presidencia por Podemos. También vamos a tener la participación de compañeros del PSOE, del Partido Socialista, y de hecho van a estar presentes los compañeros del Partido Comunista de España y los compañeros de la Izquierda Unida, además de todas las organizaciones políticas de la izquierda peruana que tenemos existencia en España. Estamos trabajando eso y ahora mismo hay las sugerencias ya también por la necesidad, y es que cada día va surgiendo algo nuevo que nos empuja a hacer algo. Entonces, los compañeros están proponiendo hacer diferentes actos de movilización, actos de masas en las principales plazas de Madrid, y seguramente haremos alguna de ellas en estos días, antes del fin de año, pero ese evento grande que vamos a hacer, este gran acto de masas lo vamos a hacer en el mes de enero. Interesante, importante lo que nos acaba de decir, y ese es el mensaje que también se quiere dar, o sea, en la práctica la izquierda fuera del Perú está unida, y eso es lo que también invocamos, que en el Perú se una por intereses superiores, y el interés superior obviamente es el Perú. ¿Cómo han reaccionado los medios de comunicación ante esta actitud negativa, nefasta, de la presidenta del Congreso en la reunión formal que tuvo con parlamentarios de España? ¿La prensa cómo la ha abordado? Díganos, ustedes están allá en España precisamente, ¿qué apreciación tienen de la opinión de los medios de comunicación? Bueno, como es normal, hay de todo. Por lo menos aquí hay una prensa que es un poco más amplia, hay sectores que son recalcitrantemente de izquierda, perdón, de derechas y ultraderecha, y hay sectores de izquierda. No obstante, incluso los sectores de los medios de derecha sacan publicaciones que también competen a la izquierda. No son tan sectarios como los medios peruanos, que totalmente se radicalizan en contra de la izquierda, y nunca dan una opción a que la izquierda pueda decir algo a favor de ellos. Aquí los primeros que sacaron publicaciones fueron dos medios de derecha y ultraderecha. Ok, el diario Ok Diario, que es de un pseudo periodista que es Inda, que es el defensor acérrimo de Vox, que señalaba que el gobierno comunista peruano había presentado una moción de censura contra la presidenta de su congreso por haber venido aquí a hablar con Vox. Y el otro diario de derecha, que es del mundo, pues señalaba algo de lo mismo, que la parte de izquierda y comunista peruana que estaba intentando agredir a la presidenta del congreso. Sin embargo, ya después hay medios de izquierda que han sacado también su opinión, han sacado sus publicaciones, en las que publican la grabación de la compañera Villagorda, en la que has dado a conocer su sorpresa por lo que le había planteado la presidenta del congreso peruano, María del Carmen Alba. Y esa grabación que se filtró y que Hildebrand en sus trece lo publicó. Entonces ellos dan una información más concreta, más correcta y más verídica y más creíble. Dicho sea de paso, más creíble, ¿no? Porque sabemos de que, ¿cómo es la derecha? Ahora, esto ya es una opinión, una opinión mía ya final, ¿no? Es que esa derecha achorada que tú dices, y yo digo la derecha también ignorante, cree que en todo el mundo existe ese anticomunismo que en el Perú sí existe debido a... y que implementó el fujimorismo, ¿no? Ella ha venido aquí pensando de que ella va a hablar aquí de los... en contra de los comunistas y todas la van a aplaudir y todos la van a seguir. Pues, o es ignorancia o es torpeza porque no sabe que en Europa uno puede ponerse la camiseta roja con la hoz y el martillo y andar libremente por cualquier parte y como mucho, en algunos les causará curiosidad, en la ultraderecha, en los fascistas, les causará un poco de rechazo, pero nada más. Pero si eso haces en el Perú, pues hasta a lo mejor te detienen y te meten preso. Entonces, ese anticomunismo que esta mujer pensaba que iba a encontrar aquí no lo ha encontrado. Pues eso es que ya no existe. Eso solamente existe en el Perú y en la época de Macarte y en Estados Unidos cuando debajo de las piedras sacaban comunistas para colgarlos. Eso demuestra no solamente su ignorancia, sino su poco tino de salir al exterior a países donde realmente se analiza, se debate abiertamente que se puede tener divergencia en las ideas, pero se unen en torno al proyecto del país, ¿no? Pero es pedirle mucho a María del Carmen Álvarez. Discúlpame, yo soy mujer, me van a criticar seguramente, pero realmente deja mucho que desear. Es una vergüenza para las mujeres peruanas, o sea, su capacidad de análisis, de comprensión y de conocimiento de la realidad fuera de nuestras fronteras. Cierto. Sí, sí, no, yo creo que el ciclo de esta señora ha terminado. No le queda más remedio, está mal vista en el mundo entero ya. El mundo que se ha enterado no va a aceptar que alguien de la categoría que debería de tener un presidente o una presidenta de un congreso. De un poder del Estado, ¿no? Del Estado vaya a un país a un país democrático dentro de la democracia burguesa, si se quiere, pero democrático burgués a plantear lo que ella ha planteado. Es que lo han dicho aquí los del PSOE que son de izquierda pero una izquierda rosadita, lo han dicho. Ni siquiera los países que supuestamente son antidemocráticos y que han venido han planteado lo que esta señora está planteando. Pues es que eso no puede ser aceptado por la salud política y por la salud del Perú. Esta señora debe irse a su casa, no le queda más remedio. Un mal precedente una vez más cuando sale una autoridad queriendo deslegitimar lo que ya pasó, inclusive en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? O sea, tenemos cada cada impresentable que sale a hablar mal fuera de nuestra patria. Si nosotros como peruanos, hay que decirlo, no sé si te pasará a ti, Víctor, discúlpame que te tutee, cuando un peruano de a pie habla mal del Perú, renegamos, hacemos hígado, como se dice, ¿no? Ahora que venga una autoridad, ¿no? Una presidenta del Congreso a hablar mal de nuestro país, ¿verdad? De que... No, es que la derecha ella se autodenomina que es muy patriota, lo cual es mentira, porque la derecha lo único que hace es vender los recursos, regalar los recursos del Perú para enriquecerse ellos, a ellos lo que les importa es enriquecerse personalmente y luego no les importa, por ejemplo, ir a Estados Unidos como lo hizo el hombre este, no quiero decir su chapa, pero creo que lo voy a decir, porque... Dilo, dilo, por favor. Porqui fue a Estados Unidos a hablar mal del Perú y a pedir una intervención. Pues eso no se... Eso, eso es negar la soberanía peruana. Eso es negar la soberanía peruana. Ya tenemos a un Porqui que sale a Estados Unidos y pide la intervención militar. Tenemos a una congresista nefasta del Congreso de la República que sale a hablar mal del Perú. Y encima ahora otra más. Tenemos a congresistas que nos representan entre comillas, dicen representarnos, que se arrodillan ante... ¿Cuál súbditos? No, o sea, hay que regalarles rodilleras en vez de tener una banda que los identifica como congresistas. Lizarzaburú, otro impresentable que representa a los peruanos en el exterior, está en un escaño cobrando de... del erario de todos los peruanos y el papelón que hace. O sea, realmente los PECS estamos mal representados y mejor que no salgan del Perú porque nos hacen quedar mal. Cierto. No, y no solamente sino, por ejemplo, Ernesto Bustamante, ¿no? el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano. Ahora amenaza con que... Primero dice que España, porque Podemos presentó esa moción no de ley, ¿no? Al Congreso aquí en España para defender la legitimidad del gobierno peruano. y ellos dicen que es una intervención a la soberanía peruana. Dice de que el Perú no es una colonia, que España no puede intervenir, pero sin embargo el PORQ se fue a Estados Unidos a pedir que Estados Unidos haga algo porque este gobierno estaba lleno de comunistas. En la época de Kuczynski, Kuczynski dijo, nosotros somos como unos perritos falderos que hacemos lo que Estados Unidos diga. ¿Y qué dice este hombre ahora, Ernesto Bustamante, el presidente este que te menciono? De que si España habla sobre Perú o interfiere en la vida política de Perú, ellos también pueden hablar sobre Cataluña, sobre el País Vasco, sobre la monarquía en España y hasta sobre el Peñón de Gibraltar, pueden meterse ahí también, pero si ellos siempre han estado pidiendo la intervención extranjera en el Perú cuando no les ha convenido un gobierno y son dos casos, uno en la época de Velasco y otra ahora en la época de Pedro Castillo. Entonces, decir y Acción Popular lo plantea ahora, dice, ellos no aceptan la injerencia, pero si son ellos los que han mandado a la presidenta aquí, porque es militante de Acción Popular y ha pedido directamente que España diga que el Perú no es un país democrático y que ese gobierno es ilegítimo, eso no es pedir una intervención, eso no es ir contra la soberanía peruana pues que piensen un poco lo que hablan y para que no estén manifestando cosas de esta naturaleza que nos da a conocer su poca inteligencia. Y su mucha ignorancia, soberbia y menosprecio por los peruanos que estamos fuera, que están en nuestra patria. Muchos y en la totalidad de los peruanos que han salido fuera de nuestra patria dignos, corajudos, con ese coraje y con esa valentía que están haciendo patria fuera dentro o fuera de nuestra patria realmente no merecemos esto. En ese sentido, ustedes que están en España, Víctor, a las organizaciones que han firmado este documento que vuelvo a señalar juntos por el Perú, Partido Comunista, la izquierda, Perú Libre y otros colectivos, organizaciones que se están sumando para levantar su voz, protestar contra la presidenta del Congreso y que están ustedes manifestando en este documento también que apoyan la moción presentada por el congresista Bermejo. Aquí no importa quién lo presentó, aquí lo que importa es que hay que sacarla a esta señora de la presidencia del Congreso, que eso es lo más inmediato. ¿Van a hacer alguna acción cívica en España precisamente porque sé que en otros países lo van a hacer una acción cívica o una una acción para que llegue al Perú como mensaje los peruanos que están en España? Sí, muy probablemente antes de fin de año vamos a convocar a una manifestación, una manifestación que seguramente va a ser en la Puerta del Sol de Madrid en la que los peruanos que nos hemos sentido indignados con esta esta forma de actuar de la presidenta del Congreso peruano vamos a salir vamos a ir a la manifestación nos vamos a manifestar con el temor al COVID y todo pero con la protección del caso pues tenemos que salir porque no podemos permitir que esto pase que esto no debe pasar esto tiene que que tener una sanción y la sanción no solamente debe ser moral la sanción debe ser que la presidenta sea expulsada si es que no sale por su propio medio por su renuncia sea expulsada del del Congreso por haber actuado contra de los eh principios del Perú y contra de los intereses del Perú eh Víctor es un referente en España eh Víctor Saavedra que es peruano es natural de ese tipo ¿no? de la región Junín eh conoce la realidad del migrante representa está aquí convocado a invitación de este de este espacio que se maneja a través de las redes porque no solamente representa el sentirte mucho humilde de peruanos que están aglutinados organizados en diversas eh colectivos organizaciones y partidos políticos y es la voz que hoy estamos escuchando se sienten indignados así como los que están en España muchos miles de peruanos en diversos países del mundo se están organizando para decirle eh María del Carmen Alba no nos representa nos ha hecho quedar muy mal ha denigrado al Perú no merece la presidencia del Congreso creo que inclusive me atrevo a señalar que no merece ser congresista de la República eh ya para culminar este Víctor Saavedra ves con esperanza el gobierno de Pedro Castillo sí sí eh la esperanza es lo último que se pierde tenemos que trabajar para ello pero eh la unidad es fundamental la unidad de toda la izquierda esa esa unidad que manifestamos en las elecciones la tenemos que conservar la tenemos que mantener eh no podemos sobrar tenemos que continuar con esa con esa unidad tenemos que volver a hablar con Castillo para poder conducir este barco hacia lo que nosotros hemos hemos visto y lo que el pueblo quiere eh no podemos defraudarles el pueblo ha votado por eso el pueblo ha votado por el cambio el pueblo ha votado por ese programa que propuso Perú Libre y y el candidato Castillo en ese momento entonces esa gran masa de peruanos está ahí y esa y a esa gran masa no se le puede defraudar muchos dicen actualmente eso ha sido un estado de ánimo que los peruanos hayan votado por la izquierda ha sido un estado de ánimo pero no hemos visto como los peruanos en las redes sociales luchaban día a día debatían contradecían las opiniones de los fujimoristas gente que nunca había participado en actividad política en esta vez ha estado defendiendo la causa de la izquierda entonces a ellos no le podemos nosotros defraudar sería algo tremendo por tanto debemos de seguir con la esperanza pero esa esperanza tiene que estar basada en en la unidad de todas las fuerzas de la izquierda para poder hacer cumplir con una parte fundamental del programa y apuntar a que se cambie la constitución porque ya sabemos ya lo han dicho otros entrevistados en tu programa si no se cambia la constitución no se puede cambiar nada luchimori los blindó tanto que si no se cambia la constitución no se puede pero vamos ahí intentémoslo sigamos nosotros en el extranjero somos una gran cantidad no somos pocos no somos pocos si nosotros trabajamos y trabajamos y golpeamos y golpeamos en las mentes de los de los compatriotas nuestros vamos a poder tener esos frutos igual en el Perú todas las organizaciones de izquierda basadas en la unidad tendrán que trabajar para continuar ello y el presidente Pedro Castillo pues también tendrá que hacerse una pequeña reflexión tendrá que hacer esa pequeña reflexión y decir ya no hay el riesgo de la vacancia ahora es momento en que tengamos que buscar la confluencia y en esta confluencia todos rememos para el hacia el mismo norte para poder conseguir los puntos fundamentales que estamos que hemos venido buscando desde el comienzo yo creo que todos que no hemos perdido las esperanzas tenemos que trabajar para ello empezando desde la cabeza en el gobierno que es el presidente hasta los partidos políticos que le han sustentado y hemos apoyado también yo creo que este mensaje que acabas de dar es vital es importante así como los peruanos en el exterior estamos activos desde diversos colectivos diversas organizaciones a pesar de las diferencias de que como en el Perú hay que trabajar el día a día porque quien no trabaja no come siempre digo así como somos críticos en algunas posturas también hacemos eco de ese llamado a la unidad en la práctica para sostener el gobierno legítimo ¿no? que seguramente con todo lo que ha pasado debe enmendar errores debe hacer autocrítica pero no debe defraudar al pueblo peruano y en esa línea todos vamos a estar y obviamente con una sola voz con un solo puño decir María del Carmen Alba no nos representa debe ser desaporada y para eso vamos a estar como una sola bandera los peruanos en nuestra patria y los peruanos en el exterior gracias profesor Vito siempre es un aliciente encontrar personas tan lúcidas tan críticas pero también con un espíritu tan constructivo y unitario en este momento en el que el Perú necesita justicia social en el que Perú necesita unidad sobre todo Manuela muchas gracias un gran abrazo sigue adelante con este con este programa que es lo que hace falta ahora mismo el trabajo que está realizando es fundamental es fundamental para despertar la conciencia en todos los peruanos adelante y enhorabuena por el programa y gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros compatriotas que estamos en el exterior y también a todos los peruanos gracias mi saludo y reconocimiento a usted y a todos los compatriotas en diversos lugares vamos a preparar seguramente en estos días un encuentro con muchos compatriotas para que para escucharles las disculpas a los que hoy no han ingresado y bueno repliquen este programa y solamente así vamos a hacer incidencia y ganar los espacios que tantas veces no nos ha dado los medios de comunicación que respondían a la derecha obviamente muchísimas gracias les saluda desde Milano Italia Manuela Bastidas hasta la próxima gracias gracias Gracias.